La boxeadora Mariana Bardi Juárez se retirará del boxeo y abrirá una cuenta en OnlyFans, donde planea compartir contenido seductor y su calendario 2024, coincidiendo con su retiro del deporte. Mariana, conocida por su faceta en el espectáculo y la televisión, considera que ser apasionadoa es parte de su personalidad y busca ofrecer un enfoque respetuoso en la plataforma. Su decisión ha sido respaldada por amigos y colegas del mundo del entretenimiento, quienes ven esta nueva aventura como una oportunidad para alegrar a su audiencia.